Amigos, en este video vamos a continuar con nuestras aventuras en el juego de las pociones Vamos a tratar de crear una poción de 3 efectos, liberar la poción iluminadora somnífera y también la de piel de piedra Recuerden chicos que si les gusta este contenido denle un gran like, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando sacamos un nuevo videito Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, estoy aquí en PotionCraft, vamos a continuar con las aventuras dentro de este título Y el día de hoy pues, viendo donde nos quedamos en el episodio anterior, ya habíamos completado lo que sería el capítulo 2 Está listo, ya está a full y ahora nos toca el capítulo 3, donde tenemos que hacer varias cosas Uno, arreglar la máquina de alquimia, que es algo bastante complicado, crear una poción con 3 efectos, creo que no hay tanto problema Una poción relampagante de piedra somnífera e iluminadora, tenemos que hacer esos desafíos para poder completarlo Así que por acá pues, ya estamos listos en este guapo nuevo día, donde vamos a comenzar con estas movidas Primero vamos a canjear puntitos, porque tenemos 7 puntos, lo cual nos viene bastante bien Estoy pensando seriamente si juntar pues los 10 puntos para el regateo máximo El regateo máximo estaría increíble, podríamos hacer un regateo de esos espectaculares Pero lo estoy pensando seriamente La otra opción es el tema del comercio, hacer mucho, mucho, mucho comercio podría ser una buena opción Entonces estoy todavía, vamos a llegar a los 10 puntos y tomamos una decisión a ver que se nos ocurre Pero bueno, lo primero es lo primero, tenemos que recoger todas las plantas que encontramos por acá en el jardín Vamos a ver que tenemos una gran cantidad de plantitas, ahora sí, tenemos una buena cantidad por acá Ya hemos juntado bastantes nuevas hierbas para ir probando Esto creo que ya estamos, si ya no hay más, ok Entonces, por acá dentro de la diversión que tenemos en nuestro mapa Tenemos por acá ya varias pociones desbloqueadas Tenemos por acá la de crecimiento, la de fuerza, veneno, la de maná y demás Nos falta todavía encontrar algunas otras Podemos explorar yo creo que en esta ocasión por esta zona, vean Esta zona es la que tenemos un poquito abandonada Entonces aquí podríamos explorar un poco Así que vamos a comenzar viajando yo creo que hacia esta zonita Vamos a tratar de avanzar por aquí Porque vean, aquí hay unos pequeños indicios, ven esta línea que está aquí Esa línea nos indica que por ahí hay una poción Vean, aquí hay otra línea, nos indica que aquí también hay otra poción Por acá, vean, hay otra línea y nos indica que aquí arriba hay otra poción Entonces eso nos ayuda un poquito, aquí hay otra guía De que por aquí también hay otra poción Entonces está súper bien porque el juego nos da como bases Vean, aquí hay otra que va por acá Entonces por aquí debe haber otra poción Entonces como pueden ver es de forma más sencilla el poder encontrar algunas movidas Así que vamos a comenzar con eso Vamos a ver por acá que plantas tenemos para poder llegar a esta zona Vean, podemos usar de estas que están por aquí, estas florecitas Vamos aquí a apachurrarlas Y vamos a colocarlas en esta zona, vale Agarramos esto, tiramos por acá Agarramos esta otra Vamos también aquí a machacarlo Avanzamos un poquito más Tenemos puntitos aquí Uf, aquí llegamos a una zona Donde creo que no hay más paso Así que yo creo que podríamos aprovechar el tema de este remolino A ver a dónde nos lleva Vamos aquí a darle vueltas al remolino A ver hacia dónde nos va a llevar Y... Uf, no me gustó No, no me gustó A dónde nos llevó Nos mandó hacia acá abajo Lo cual no es una buena opción Porque aparte vamos a entrar aquí a la zona de las caraquitas Y eso nos va a destruir nuestra poción Híjole, no me hace muy feliz A ver, vamos a ver por aquí si podemos quitar un poquito de esto A ver si por acá podemos movernos Y por lo menos vamos a tratar de recuperar un poco de puntos Vale, puntos de ciencia Y de aquí para dónde Pues yo creo que podríamos entonces ir para esta zona A ver si encontramos algo por acá abajo Porque pues como podemos ver no hay mucho Seleccionamos, colocamos y le damos vuelta Vamos a ver qué nos da Y estamos llegando a una poción Vale, estamos llegando aquí a una poción Vamos aquí a fijarla A ver qué nos da 1, 2, 3 Tenemos una poción de ácido Vale, vamos aquí a acabar la poción Entonces ya desbloqueamos la de ácido Que está hasta acá Hasta el fondo Vale, vamos a intentar otra vez llegar a esta zona Para ver si encontramos la poción que estamos buscando Que debería estar por acá atrás Yo creo Así que vamos a hacer el mismo procedimiento Muy bien, estamos entonces en la misma zona En la cual estuvimos hace ratito Vamos aquí a colocar esta movida Y ahora vamos a tratar de llegar por acá abajo Vamos a buscar una plantita Que nos ayude a bajar sin morir en el intento Podríamos utilizar Uf, creo que no hay una en particular que me guste Podría ser una de estas Este champiñoncito Podemos utilizarlo Y podemos por acá medio machucarlo tantito Así, nada más tantito Pero vamos a tocar aquí esto y no me encanta A ver, vamos a colocar esto por acá Vamos aquí a avanzar poco a poco Aquí un poco más Rápido, rápido, rápido Ahí está Uf, cuidadito Lo hicimos con cuidado Y aquí tenemos entonces la siguiente poción Que nos haría falta ¿Cómo vamos a llegar ahí? Esa es la pregunta importante Podríamos utilizar uno de estos Que es como una placa de azufre Porque si usamos Las plantas normales que tenemos No va a funcionar Entonces yo creo que vamos a tener que usar una de estas A ver si funciona Vamos aquí a ponerla en esta zona Vamos aquí a machacar esto tantito Bueno, pues Bueno, igual y lo machacamos bien A ver si por ahí nos funciona Si no, pues No llegaremos tan lejos A ver, colocamos esto por acá Pum Vamos aquí a darle vueltecitas Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Cuidado con los esqueletitos Ahí estamos Vamos a ver si lo logramos Vamos a ver Avanzamos un poco más Y bueno, nivel 2 No está mal Vamos a fijarla Para ver de qué nos da esta poción Y esto es una poción de luz Efecto de luz Vamos a guardar la receta Por cualquier cosa Y acabamos aquí la poción Vale, tenemos entonces Una poción iluminadora Que estaba por acá escondida Vamos a ver aquí nuestro libro Y por acá pues Creo que A ver Tenemos por aquí la ácida Por acá tenemos la relámpaga Y la iluminadora Nos falta la somnífera La de piedra Y la relampagante Muy bien Pasamos el día Vamos al siguiente día Y vamos a ver si podemos completar Las pociones que nos hacen falta Vamos a ver si podemos completar La que nos hacen falta Vamos a ver por acá Este nuevo día Lo primero que hacemos Es comenzar Pues obviamente Cortando todas las plantitas Que tenemos por acá Mira aquí estaba escondida Una más Y ahora sí Vamos a ver Vamos a tratar de Desbloquear más movida Por acá arriba Nos faltaría Buscar Por acá abajo Nos falta buscar Yo creo que vamos a ir Para abajo A ver por acá Nos está pidiendo Somnífora Piel de piedra Relampagueante Y una de tres Efectos Esto está complicado Vamos a ver Miren por acá Tenemos camino Quisiera llegar aquí A ver hacia dónde nos va a llevar Esta Esta ruedita Así que vamos a ir Para abajo Vamos a comenzar Primero con Lo que sería Lo más barato Que sería La terraria Vamos aquí a poner Estas raíces Vamos a machacarlas Pam, pam, pam Aquí Machaca, machaca Machaca la machaca Colocamos esto por acá Ahora ponemos por aquí Una más de machaquita Vamos aquí a reventar Un poco más Esto Vale Colocamos acá Avanzamos aquí Uno más Pam, 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 pam Ahí estamos Colocamos esto por acá Ahora necesitamos Ir hacia la derecha Podemos poner por acá Esto que sería Una de florecita Vamos aquí a colocarla Pam, pam, pam Ahí está ¿No? Llegaríamos ahora sí Colocamos Y vamos aquí A menearle lo más rápido posible Porque tenemos que pasar Por donde está La zona de las calaquitas Y no queremos Que nos vaya a reventar Nuestro Nuestra poción Vale Avanzamos 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 Cuidado 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 Bien La libramos Seguimos avanzando Un poquito más Vamos aquí a bajar Avanzamos Avanzamos Seguimos Seguimos Tranquilos Todos tranquilos Ahora sí Llegamos a esta zona Aquí vamos a ponerle Un poco de fuego Para ver hacia dónde nos lleva Uno, dos y tres Y nos está llevando Ojo Me gustó porque nos llevó Aquí abajo Y esto está bastante bien Porque estamos creo que Cerca de la poción Está aquí la poción Entonces Ahora necesitaríamos Llegar a la zona De la poción Híjole Estamos muy cerca De la parte De el veneno Yo creo que bajaríamos Un poco más Vamos a bajar un poco más Ponemos otra raíz De estas Sirve que bajamos Un poquito Híjole Es que no Creo que es mucho La bajada Bueno no importa Creo que funciona Vamos aquí a romper esto Pam, 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 pam Así Lo colocamos por acá Le damos aquí Una movidita Pam, 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 pam Y ahora sí Lo que podemos utilizar Es avanzar Con esta plantita Ponemos esto aquí Vamos aquí a machacarlo Con fuerza Pam, pam, pam Ahí está Creo que ahora sí Igual vamos a machacar A tope Y ya si nos hace falta Le damos vueltas Si no ahí lo podemos Ir dejando Vale vamos aquí a avanzar Pam, pam, pam Vamos aquí con todo Llegamos a esta zona Ok un poquito más Un poco más Un poco más Estamos muy cerca Estamos muy muy cerca De poder hacer una poción Acá de nivel chido Ponemos agüita Vamos aquí a ponerle Flow Poco más Poco más Poco más Aquí un poquito más Estamos llegando Estamos llegando Por aquí Vamos aquí a avanzar Un poquito más Con esto Y Ahí estamos Exactos Ahora sí Un poco más de agüita Para que se convierta En nivel 3 Y vamos a ver Qué poción es la que Encontramos por acá Ahí está Nivel 3 Perfecto Vamos a fijarlo 1 2 Y 3 Perfecto Esto es una poción De piel de piedra Perfecto Vale estamos en esta zona Vamos a bajar Vamos a ver si podemos Por acá encontrar Lo que nos haría falta Estoy buscando por acá Alguna Alguna planta Que nos funcione Por ejemplo Esta que está aquí Vamos aquí a reventar Esta movida Y vamos a ver si por aquí Podemos llegar Hacia donde Nos interesaría Vamos aquí a darle Vueltecitas Tenemos por acá Puntitos 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 Ahí está Ya encontramos la poción Vamos a colocar Otra de estas Uff Creo que no Creo que nos podría funcionar Esta que dice Buena valla Buena valla Vamos a colocarla por acá Vamos aquí a Machacar esto un poquito A ver si podemos dejarlo En la mejor posición Que se pueda Para hacer la poción A ver colocamos Uff Este no Agarramos la planta Colocamos la planta Vamos aquí a acercarnos Lo más posible Y vamos aquí A irle moviendo Vamos aquí avanzando Un poco más Damos vuelta Cuidado Cuidado Ahora sí Poco a poco Para tratar de centrarla Y que quede Una poción fijadísima Con un alto nivel Ven aquí 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 Uno más Uno más Ahí está Ahora sí Le tiramos El agüita No Le tiré de más No Chicos Le tiré más agua Se me fue la mano Se me fue la mano Y le tiré mucha agüita Bueno ya ni modo Vamos a ver de qué es esta poción Y es una poción de De sueño Híjole Bueno Está bien Tenemos la poción que queríamos Pero Creo que podíamos Haberla fijado En nivel 3 Ahí me equivoqué Fue un error Grave 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 Horrible Muy bien Nos hace falta una Que es la relampagueante La poción Relampagueante De relámpagos ¿Dónde habrá relámpagos? Me imagino que son rayos O son luces No lo sé La poción de sanación Nivel 1 Vamos aquí a A seguir desde aquí Aquí tenemos la poción Nivel 1 Podríamos ir por ¿Cuál será? Por la de fuerza ¿No? Podemos ir por la de fuerza Y luego por Vamos a ver por aquí Si encontramos algo ¿Qué les parece? Creo que es una buena opción Creo que es un buen plan A ver Vamos a comenzar entonces Con lo que sería Esta plantita Vamos a colocarla por acá Vamos aquí a reventar Pam 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 Y pam Ahí está Colocamos esto aquí Ahora para abajo Colocamos la raíz Esta mágica Es más Directamente Vamos a colocarla Vamos aquí a darle Una buena meñadita Vamos a tratar de llegar A la poción de fuerza Que está por acá Un poco más Un poco más Un poco más Aquí estamos Ahora sí Aquí vamos a hacer que Esto de vueltecitas Vale Nos lanza para abajo Espectacular Colocamos un poco más de esto Que sería Nuestra planta mágica Ahí está Colocamos Tiramos Le damos una vueltecita Una meñadita Llegamos aquí abajito Y aquí le voy a poner fuego Para que se nos fije Una poción de fuerza Ahí estamos Ahora Vamos a tratar de llegar Nuevamente para acá Vamos a poner esta Plantita Normal Aquí vamos a machacarla Un poquito Ahí está Colocamos Y le damos aquí Vueltecitas Llegamos a este A este hermoso remolino Tiramos aquí un poco de fuego Y nos va a mandar Para acá abajo Ahora Yo creo que Podríamos fijarla Directamente con esta Sería como lo mejor Sería como la forma Más fácil La forma más sencilla Pero Se me antoja Irme a explorar Un poco Por el otro lado Entonces yo creo Que vamos a explorar Para ver si encontramos Otra poción Si ve que Revisamos otra zona Y así pues Vamos Desbloqueando más Del mapa Aquí tenemos Harto puntito Nos dieron puntitos Subimos más Estamos cerca de poder Tener el nivel Del regateo máximo El regateo máximo Me interesa bastante Vamos a colocar aquí Más plantita Aquí un poco más Colocamos Colocamos Machacamos Colocamos por acá Le damos aquí Vueltecita Uno Dos Y tres En esta parte Aquí Aquí es donde se ve Una pequeña línea Pero para donde será Para abajo A ver vamos a bajar A ver si por acá En la zona de abajo Encontramos algo Vamos aquí a machacar Un poquito Está todo bien machacadito Colocamos Vamos a ir bajando Uf Pues estamos bajando mucho Estamos bajando mucho Y no encontramos Gran zona A ver por acá Vamos a ver Usamos una de estas plantas Vamos a seguir Reventando Lo importante de este juego Es conseguir muchas plantas Para que podamos Hacer los caminos Y podamos encontrar Cuáles son las mejores Combinaciones para tener Pues las mejores plantitas Vean por aquí Uf Pues vean Aquí hay una zona Que tiene Calaquitas Híjole Yo creo que Tendremos que cruzar Vamos a ver si podemos cruzar No sé si se puede hacer Es que vamos a tocar Sí o sí Esa sección Y no me hace muy feliz ¿Vale? Creo que Uf Aquí ya tenemos un problema Aquí ya tenemos un problema Y es que no podemos pasar Es que no hay zona Para pasar Entonces A ver Vamos a colocar aquí Un poco de esto Vamos aquí a machacar Así A ver si por aquí Encontramos algo Si no Vamos a tener que irnos Por otro lado Vean Aquí tenemos puntos Cuidado Cuidado Cuidadito No te me revientes Vean Aquí en esta zona Pues ya estamos muy lejos Ahora sí Creo que yo Creo que estamos Creo que es la vez Que hemos llegado más lejos A ver Vamos a ir para esta zona A ver si encontramos algo por acá Vamos a ver si encontramos algo Que nos funcione Vean Aquí vamos a ponerle este Que está por acá Reventamos Y vamos a ver si encontramos Por aquí Diversión Colocamos esto Este viaje Este viaje es el más loco Que hemos hecho A ver Seguimos avanzando Seguimos avanzando Tenemos puntos Ahora colocamos aquí Nuestra plantita mágica Vamos aquí a seguir Reventando por acá Mínimo Por lo menos Estamos juntando Muchos puntos de experiencia Vale Uno Dos Y acá abajo Pues Pues nada Pues nada tío No hemos encontrado Absolutamente nada Creo que ya me arrepentí De dar esta vuelta Tan gigantesca Estamos perdidos En el mapa Aquí agregando mil cosas Sin encontrar nada Cuidado por acá Aquí Abajo ¿Qué es esto? Esto es un libro Aquí hay libro Pero no encuentro Donde estaría una poción Aquí arriba Tal vez Tal vez acá arriba No lo sé A ver Podemos tratar de llegar Acá arriba A ver Voy a colocar una de estas Me estoy acabando Todas mis Mis plantas Cuidado A ver Vamos a colocar esto así Pam 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 Avanzamos 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 Aquí tiramos agua Acá encontramos Ojo Ahí hay una poción ¿Ya la vieron? Ahí hay una poción Híjole Creo que voy a ir por ella Vamos a ir por ella Vamos a ir por ella Vamos a ir por ella Ponemos otra de estas Vamos aquí A machucar Tantito Aquí Aquí Ahí estamos ¿No? Un poco más Por cualquier cosa Más vale que sobre Y no que falte Aquí avanzamos Vamos bien Vamos bien Agarramos puntito Ojo Llegamos a esta poción Aquí Le vamos a poner un poco de agua Para tratar de acomodarla Poquita ¿Eh? Porque hace rato Se me fue la mano Y sube Que sube 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 Poso nivel 2 Ahí Una movida Por acá Ahí está Nivel 3 Perfecto Vamos a fijarla A ver de que nos da 1, 2 y 3 Y esta es una poción De caracol Ralentización Ojo Bueno Pues creo que nos funciona Vamos aquí a acabar Esta poción Y listo Tenemos ahora si Nuestro objetivo Completado Una poción De nivel De 3 efectos Diferentes Nos falta la Relampagueante Y nos faltaría La máquina de alquimia Pero como pueden ver Por acá Ya tenemos Ojo eh Nos dieron aquí Otras opciones Bastante Bastante Interesantes Vale chicos Pues yo creo que Vamos a seguir explorando Por estas zonas Para ir desbloqueando Más pociones En un siguiente video Con más materiales chicos Así que lo vamos a tener que Ir dejando por aquí Si les gustó este video Ya saben que déjenle Un poderosísimo like Suscríbanse Activen la campanita Recuerden mis redes sociales Y mi canal de discord Que están en la descripción Y que todos los días A partir de las 8, 8 y media Estoy en mi canal de twitch Haciendo directos Así que Bueno chicos Nos vemos en un siguiente video De Potion Craft Adiós ¡Suscríbete!